Ya vendrán palomas, vendrán Gabilán Pero quien pudiera tener la vicia que tiene el gallo, racata pum, sin pum El gallo sube, desea su polvo, vete, racata pum, sin pum Y se sacude Pero quien pudiera tener la vicia que tiene el gallo, racata pum, sin pum El gallo sube, desea su polvo, vete, racata pum, sin pum Y se sacude Ya vendrán palomas, vendrán el Gavilán Que a ti te coma, vendrán el Gavilán Ya vendrán palomas, vendrán el Gavilán Ya tendrán palomas, vendrán el Gavilán Que a ti te coma, vendrán el Gavilán Una, dos, tres, cuatro, cinco El gallo y el gallinero se sacude Yo me sacudo contigo y entremedio de las nubes, entremedio de las nubes donde la vida va a virar, cuando me dice te quiero te pares a las gallinas. Ya vendrán palomas, vendrán gavilán, que a ti te coma, vendrán gavilán, ya vendrán palomas, vendrán gavilán, que a ti te coma. Ya vendrán palomas, vendrán gavilán, que a ti te coma, vendrán gavilán, ya vendrán palomas, vendrán gavilán, que a ti te coma. Pero quien pudiera tener la bicha que tiene el gallo, la gata pum, sin pum, el gallo sube, echa su polvo, vete, la gata pum, sin pum, y se sacude. Pero quien pudiera tener la bicha que tiene el gallo, la gata pum, sin pum, el gallo sube, echa su polvo, vete, la gata pum, sin pum, y se sacude. Ya vendrán palomas, vendrán gavilán, que a ti te coma, vendrán gavilán, ya vendrán gavilán, ya vendrán gavilán, que a ti te coma. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Yo tengo un corral en casa que está lleno de gallinas, que tienen a mi gallito tumbado por la esquina. El gallo que es muy travieso no se cansa de jugar, la gallina muy contenta esperando siempre entrar. Ya vendrán palomas, vendrán gavilán, que a ti te coma, vendrán gavilán, ya vendrán palomas, vendrán gavilán, que a ti te coma. Ya vendrán palomas, vendrán gavilán, que a ti te coma, vendrán gavilán, ya vendrán palomas, vendrán gavilán, que a ti te coma. Anamari, chiquilla, llévate este pollo, que coge todas las gallinas. Pero quien pudiera tener la bicha que tiene el gallo, la gata pum, sin pum, el gallo sube, echa su polvo, vete, la gata pum, sin pum, y se sacude. Pero quien pudiera tener la bicha que tiene el gallo, la gata pum, sin pum, el gallo sube, echa su polvo, vete, la gata pum, sin pum, y se sacude. Ya vendrán palomas, vendrán gavilán, que a ti te coma. Ya vendrán palomas, vendrán gavilán, que a ti te coma. Ya vendrán palomas, vendrán gavilán, que a ti te coma. Ya vendrán palomas, vendrán gavilán, que a ti te coma. Ya vendrán palomas, vendrán gavilán, que a ti te coma.